¡Hey mi nombre de tu poqueta de Krak9 con los de Tia Fans Warfare! Estamos en otro vídeo más, esta vez estamos en el vídeo que os prometí hace bastante tiempo la verdad porque como ya sabéis he tenido un gran parón la verdad de una semanita y media por ahí y bueno de todos modos no ha pasado tanto tiempo lo que venía, este vídeo ya lo he dado una vez pero en fin como se me puso el ordenador no podía subir al igual que todos los obligados a tirar y tal que los tengo que volver a hacer desde donde me quedé en el canal y en fin esta vez no tengo hipo como en el vídeo de ayer y bueno de ayer, esto lo habría subido hoy pero lo habría tenido ya grabado ayer en fin, lo que os digo, este vídeo básicamente es para deciros mis opiniones personales sobre ExoZombies la verdad ha sido un año bastante entretenido la verdad porque tampoco nos han aburrido esta empresa o sea no nos ha aburrido la verdad, no es como Call of Duty Ghost que siempre queda lo mismo la jodida mierda siempre y bueno sí, que por lo menos no nos ha aburrido este año Call of Duty eso sí, los ExoZombies, yo que sé tío, están bien, están bien la verdad, las armas especiales, yo que sé son puta mierda comparado con lo que tendrían que ser contra estos zombies porque estos zombies, madre mía, que en ciertas rondas ya es que te adelantan el corrin que flipas, lo que si te quitan el Exo, los cientos de miles de zombies que hay de tipos digo y yo que sé tío, este juego como decirlo podría haberme esperado algo mejor la verdad, yo me esperaba algo mejor que esto o sea, a partir de... o sea, desde que salió Outbreak ya decía yo esto no va a ser lo que yo quiero no va a ser lo que yo quiero y tenía razón sinceramente, el Easter Egg, demasiado complicado para un juego que ya ves tú poca gente lo va a jugar en PC creo que el de Carrier somos dos personas, lo que lo hicimos yo y otro más y el de Descent, soy el único por menos a día de hoy soy el único en PC que ha hecho el puto Easter Egg de Descent pero tan triste es, por Dios y el logro de Ose ha sido un doble ni te cuento en fin pues lo que os digo solamente eso que ExoZombie me ha parecido puta basura o puta basura tampoco yo que sé vamos a darle un voto de confianza ha estado bien solamente digo eso ha estado bien y... que más de Heroes también os voy a hablar de de Advance Wartham en general desde que metido en el suministro avanzado dijimos bueno algo es algo por lo menos ya si pagando puede salirte algo bueno yo que sé ahí de momento decente luego M1idons estuvo bastante decente eh raro que un Call of Duty meta un arma gratis eh raro raro luego cuando ya empezamos el arma de rareza el hype que se provocó por Dios que hype se provocó y luego resulta que era nada lo mismo solo cambiaba una pequeña estadística y y era una copia de un arma elite no increíble en fin eh eso y luego ya empezaron con las armas legendarias por Dios a ver explicadme vosotros como puede ser que de todas las legendarias que hay todavía no he visto la MP40 o sea no la he visto ni la M16 legendaria pero seguro que será la misma basura solamente que la MP40 petará eso sí la M16 y la MP40 van a petar vale eh así de claro las únicas que son decentes son esas la MP40 M16 STG y SVO bueno está bien pero el trabuco puta mierda eh que más decir o M16 puta mierda AK12 puta mierda que ha utilizado puta mierda vale ya lo hemos dejado claro ¿no? en fin y encima no te dan un modelo de serie no ¿pa' qué? tiene que salir de uno de los suministos para conseguir de serie muy bien buena lógica el Letchheimber me cae con Totup pero nada continuamos siguiente en fin y luego ¿cómo nos pueden poner un puto casco de legendario decir oh no venga para todos una cosa de legendario un casco de legendario puta mierda de casco por dios si es igualito que otro que hay yo flipo con esta gente metido en el Exo de Odo ese que eso sí que molaba tío eso sí ay me he ido muy muy fuera ¿no? estaba hablando de Exo Zombie y hemos acabado hablando de esto pues eso que nada más que que Advanced Warfare la verdad me ha dejado mucho que desear tío Sledgehammer solo le interesa el puto dinero es lo único que le interesa Michael ya está forradito a billete lo usará para ducharse yo que sé porque con monedas como que no las monedas se ven pocita y no puedo criticar más a esta empresa si es que da asco por dios da asco juego desequilibrado totalmente o te sale un arma buena o no matas ni a tiros no voy a hacer el puto chiste no no lo voy a hacer eso nada nada que puta puta mierda de juego me ha dejado muchísimo pero muchísimo que desear Advanced Warfare vale una puta mierda cuanto quiera a ver un momento un mes y tres días bien en fin cuantas veces digo yo en fin en fin en fin es que no sé qué decir no sé qué decir la verdad tan puta mierda no se puede decir de otra manera Dios mío creo que voy a ir definiendo el vídeo ya porque esto es increíblemente mierda de todo modo queda poco de gameplay y tanto queda unos un minu dos minutos quedan por ahí ¿no? dos minutos de gameplay que tenéis pues eso nada más decir que este juego me ha decepcionado bastante de lo que prometía al principio al principio prometía bastante y acaba siendo que nada que se van a interesando los billetes de Michael Condry nada más el gameplay se acaba ya y se acabará en un minutillo que queda justo y poco más espero que os haya gustado el vídeo sobre lo que pienso yo sinceramente de los exo zombies poco más y nos vemos en la próxima adiós por cierto tendréis obligados a tirar que sé que tanto os gusta campeones cracks hasta luego a no Gracias por ver el video.